Puedo oscurecer Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé Estar en la neblina de un gran dolor Y pensar que no hay salida para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre Lo será Él ha sido fiel Y por siempre Lo será Aunque en mi vida haya dudas En plena noche oscura Él extiende sus brazos de amor Y estando en la tormenta Su mirada me alienta Y otra vez me deja ver Que ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Gracias por ver el video.